Muy buenas gente, que tal como estáis, somos aquí en un nuevo video para el canal y hoy venimos a reaccionar al canal de Wart a un video suyo que por cierto lo tendréis aquí abajo en la descripción tanto el video como el canal y lo dicho vamos a darle caña en este caso random moment entre comillas funny moment bueno un poquito de todo así que nada amigos y amigas antes de empezar el video lógicamente si os suscribís al canal lo agradecería mucho que estamos ahí a nada estamos a nada de esos 35.000 suscriptores muchas muchas gracias por el apoyo así que lo dicho no me detengo más like suscripción activa la campanita porque si vienen unos meses muy pero que muy frescos de vídeos y directos al canal solamente puedo decir eso así que lo dicho un placer vamos a darle caña porque digo un placer es impresionante vamos a darle 3, 2, 1, let's fucking go vamos allá, lo he hecho, vídeo original, vamos con la descripción, canal, más de lo mismo vamos allá ya va, este pago que es ciego, ¿no? ah, que es, ah, que es el holograma, vale, 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 vale el puto baitío que se ha comido, eh, también te digo mira este tú Kingsman, jajaja impresionante, vamos allá mapa de chalet wow, tremenda granada brother vamos a ver, mapa de fortaleza, allach announce para que espaviles brother vea va, toma que cabrón tio hijo de puta que abrón vea va va a darle caña ¡Hostia, se está flotando! ¡Tú! ¡What the fuck! ¡Mira ese! ¡Toma! ¿Ha desbloqueado un logro? ¿Puede ser? ¿Es usted el equipo 360? ¡What the fuck! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿Vas a ver esta, Libby? Impresionante Para que os suscribáis Para esto entiendo el inglés Quiero que os suscribáis ahora mismo Todos en cuestión de 3 segundos Literalmente 1, 2, 3 No le doy al play, ¿eh? ¿Estáis ya suscritos? ¿Estáis ya suscritos? 100% Le doy al play Vamos a ver ¡Mapa de consulado! ¡Ay, el C4, papá! ¡Hachatado! ¡Hachatado! ¡Venga! ¡Tú me hace 4 la metido, tú! ¡Impresionante! A ver ¡Hostia! ¡Se muere el pavo! ¿What? ¿Ecky qué es? Ok Ok Let's see Oh my God Stop squirming Skirming 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 Ok Dejadmelo en comentario ¿Qué es eso, no? Hitme with the stem Hitme with the stem Hitme with the stem ¿Vas a ver este lío? Toma Venga ¡Hachatado! Esto da rabia Esto cuando te lo hacen Da rabia Y dan ganas de Pegarle un golpecito A lo que es el monitor ¿No? ¡Oh! ¡Qué hache! ¿What the...? Es que le pasa por tonto Le pasa por tonto ¿Vas a ver el blitz? ¿What? ¡La ha matado la montaña! ¡Hostia! El C4 ¡No! El C4 Vamos a ver al Dackle ¡No! ¡Atentos a la Claymore! ¡Esa Claymore va a dar la gluma! ¿Qué ha dicho? ¡Atentos! No te lo he dicho yo Si es que estaba claro Estaba claro ¿What? ¿What? Ah, es por la conexión ¿No? Sí, es por la conexión Pero ella tampoco puede fusar, ¿no? ¡Que sí que puede fusar! ¿What the fuck? ¡Bro! ¡Ah, esa vez la Valkyria! ¡Ha chaltado! ¡No! Está mentido Para que no se... ¡Ay! ¡Ay! Vamos ¡Oh! ¡Fuck it! ¡Madre! ¡Madre mía! Es que como se nota que el pavo es de consolado Y los del otro equipo también Vaya telea, brother ¡Vas a ver! ¡Dackle 4 a montaña! ¡Ha chaltado! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba claro Vamos a ver este ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Para el dinero! ¡Hostia! ¡Wow! ¡200 y co! Totalmente ¡Ja, ja, ja! ¡Milico! Total, eh Vamos a ver este ¡No! ¡Pero te hace que... ¡Pero tírala! La gente es un normal, bro La gente es un normal ¿Vas a ver esta Frost? ¿What? Tío, pero... Tío, pero ¿por qué la gente en consola es ciega? ¿Por qué la gente en consola es ciega? Quiero decir Es ciega y no tiene cascos Parece ser o no sé ¡Guau! ¡Tremenda piña, tú! ¡Tremenda piña colgada! ¡Dios santo, tío! ¡Vas a ver el pulso! ¡La estratega del pulso! ¡Tiene tres personas ahí, eh! ¡Se la hace! ¡Va! ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? Los efectos son la polla, tío Los efectos son la polla, tío Los efectos... Te lo juro que es lo mejor que... Tío Ah, bueno, la ha matado un cico ¡Oh! Y se van los dos, tú ¡Jestia! ¡Flipas, eh! ¡Tremendo! ¿Vas a ver? ¡Ah, que la piña no ha explotado! Vale, vale, vale ¡Toma c4! ¡Toma! ¡Así se paran los escudos, chavales! ¡Así se paran los escudos! ¡Va! Te da la media vuelta Dejas un c4 Como si hubiese cagado Y... Y ya está Un regalito Ahí tienes Papá Noel Ha venido antes Ha venido antes de tiempo, tú ¡Hostia! Así se paran los escudos, chavales Toma Venga Lo típico, ¿no? Que te reaniman Y al final mueres Sí Vale, tira A ver qué pasa a este Madre de Dios Madre de Dios Cuando os digo Que los de Play No tienen casco Sé que no tenéis casco Estoy atafado ¡Y se ha metido una! ¡Hostia! ¿Vas a ver al Tachenga? Pues muy bien, la verdad Pues muy bien La verdad es que está perfecto Le va a seguir ahora Toma ¡Explica, amigo! ¿Vas a ver la Kali? ¿No da C4? ¡Es verdad que la Kali La Kali La Kali WTF No sé Venga ¿Y qué va a estar matando? La verdad es que la Melusi, bro Esto tiene que dar coraje, ¿eh? También te digo A ver esto Bah, están todos más cegados que... También te digo Yo me pondría a disparar como un loco, ¿eh? Yo me pondría a disparar como un loco Te lo digo, ¿eh? Ya te lo digo Vamos Me pondría a disparar yo como un enfermo, ¿eh? ¿Has a ver esto? ¿Es el mapa de casa que hacen, bro? ¿What? ¡Hostia! ¿Qué hacen, tío? ¿Por qué? A ver esto Uno para uno, ¿eh? Montaña contra cabera, ¿eh? Es que le pasa por tonto Le pasa por tonto Vamos a ver Se complica los jugadores de PlayStation Se complica Vamos a ver Uno para uno Hay uno en el suelo Toma Tío, ¿por qué la Frost Es la mejor operadora del juego Cuando menos te lo esperas, ¿sabes? ¿What? Cuando menos te esperas que Frost vaya a hacer algo Va y lo hace, bro Literal, ¿eh? Impresionante la conexión Impresionante la conexión La verdad que sí Impresionante la conexión ¿Vas a ver este? Venga, chantado Perfecto ¿Vas a ver estos? Vea, va Asegurar la zona, ¿eh? Llego yo sin jugar Hostia Volando Joder Encima todo el random Buen, amigo ¡Ah, que el C4 no era suyo! ¡Hostia! ¿Vas a ver estos? ¡Vas a ver la frontera! ¡Toma ese! A ese... Yo no sé Vas a ver el último clip, ¿eh? Último clip Porque, yo que sé, me aburreo ya, ¿sabes? No le he dado que... Que es The Play, ¿no? Efectivamente The Play Bueno, bueno, mal que la has dado, amigo Tras media hora para matar a una persona Está muy, pero que muy bien Gente, un placer, como siempre Espero que os haya molado este vídeo Ya sabéis Like, suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo directo Os quiero, chavales De verdad ¡Voy, Chris!